¿Qué es lo peor que podemos ofrecer como seres humanos? Bueno, estamos viviendo en nuestras propias carnes lo peor que podemos ofrecer como seres humanos. Estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles, no sé si están conmigo. Estamos viviendo cosas complicadas, tiempos en que mayor o menor medida nos afectan a cada uno de nosotros. Y solo tienes que ver lo que está ocurriendo alrededor del mundo, incluso en nuestro propio país. Miren, así, a modo de resumen, a día de hoy existen 56 guerras activas. Ayer mismo veíamos a Israel otra vez recibiendo ataques, pero desde Irán. Yo cuando lo veía anoche decía, uy, uy que viene. Ucrania, Irán, Sudán, Burkina Faso, Yemen, Nigeria, Siria y así un listado enorme. Y al final todo esto trae consecuencias para nosotros porque estamos en un mundo globalizado y dependemos también de otros para subsistir. Miren, la semana pasada creo o la anterior, seis personas murieron apuñaladas en un centro comercial en Sydney, Australia, sin motivo alguno. Ataques a iglesias que más allá, no sé si se enteraron que la iglesia de Danilo Montero, el pastor Danilo Montero, allá en, creo que está en Houston, recibieron una persona y resulta que al final, pues no sé, tuvieron que, no sé si hubieran disparos y demás, hubieron cosas un poquito fuertes. Pero bueno, eso nos queda un poco lejos. Pero resulta que esta semana recibo un mensaje de una iglesia en España donde habían recibido a una persona musulmana y resulta que tuvieron que detenerla porque iba a cometer una locura. ¿Vale? En España, hoy, hoy día, la renta a las familias españolas se reduce hasta niveles del 2006. Violencia en las calles, violencia en los hogares, amenazas terroristas en toda Europa, corrupción a todos los niveles, corrupción en la política, corrupción en los reinos, corrupción en los gobiernos, corrupción en la iglesia, corrupción en Miami, también, ¿no? Como dice la... ¿no? En busca de tener y obtener más, ¿no? Ser y más y más ricos. Falta de educación, falta de ética, falta de valores, falta de moral. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Un mundo en busca de dopamina. ¿Saben lo que es la dopamina? Esa necesidad, lo que genera nuestro cerebro para poder generar esa felicidad, ¿verdad? Y todos esos estímulos que recibimos, ¿no? Y estamos fijos buscando estímulos para sentirnos bien y llenar ese vacío. Un mundo en busca de lo suyo propio. Un mundo realmente individualista. Un mundo que ama los placeres y lo busca y si no lo encuentra, lo paga. Ahora, ya sabemos que cada vez más jóvenes, cada vez más, incluso niños, acuden a la prostitución, pornografía, aplicaciones de citas, Only Fans también, que gastan una barbaridad y encima ganan una pasta. O sea, podríamos seguir diciendo muchas cosas, ¿verdad? Y podríamos hacer una lista quizás interminable. Lo que está claro es que tenemos un mundo que parece estar fuera de control. Parece que es una locomotora que va a toda velocidad y que en algún momento va a descarriar. Parece, porque sabemos lo que hay. Y esto parece que a la sociedad en la que nos movemos les sorprende, les asusta incluso ver cómo está este mundo. Pero como creyentes, todas estas cosas nos tienen que ir sonando. Nos tienen que... ya nos tienen que ir sonando de algo, ¿no? No nos tiene que tomar por sorpresa, porque la Palabra nos lo dice. La Palabra nos advierte, porque ya está escrito. Y vamos a ir al texto principal que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así la Palabra del Señor. Señor, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, panfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir, demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Amigos, esos tiempos que el apóstol Pablo estaba y escribía a Timoteo, ya están aquí. Egoísmo, amantes del dinero, avaricia, orgullo, falta de amor, insultos, personas desagradecidas, sin afecto, sin perdón, crueles, traidores. Pero Pablo no solamente está hablando a un sector determinado de la sociedad o del mundo, que realmente nosotros enseguida ya sabemos, ¿no? Pues sí, eso yo lo vi allá y lo señalamos y reconocemos. Pablo está también hablando a los creyentes, está hablando también a nosotros. Estamos metidos en el saco de lo que viene en los tiempos difíciles. Y para mí hay una palabra de toda esa lista que quizás engloba y desencadena el resto de cosas. Es un pecado que lleva a otros pecados, que nos invita a seguir inflando la burbuja de maldad. Y no es casualidad que esta palabra esté la primera en esa lista que tanto le gusta a Pablo, ¿no? Esas listas que siempre hacía. Esta palabra es egoísmo. Egoísmo. Ese es uno de esos temas donde se nos viene a la cabeza muchas veces fulanito y menganito y pensamos, yo, fulanito es un egoísta, ¿verdad? Y nunca pensamos y nunca nos centramos en lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y esta tarde quiero que te centres, que sea algo entre tú y el Señor. Y que sea algo personalmente que Dios hable a tu corazón. No la tomes la palabra como una ofensa, aunque la palabra al ser como un espejo nos muestra cómo somos realmente, ¿no? Y nos ofende. Pero intenta ir más allá y pídele a Dios que sea Él mostrándote que hay para ti en esta palabra en esta tarde y que te ayude a aplicarla a tu vida. Me gustaría que me acompañases en esta oración. Señor, te damos las gracias por poder participar, Señor, de la adoración, de poder estar hoy juntos como iglesia. Y queremos, Señor, en esta tarde ponernos delante de ti. Señor, que tú tomes nuestros corazones, que tú los peces, que tú los pongas en la balanza y veas esas cosas que no te agradan, Señor. Y háblanos, háblanos a nuestro corazón. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a que tú nos hables, a que tú quites esas cosas que no te gustan. Te damos permiso, Señor, para que tú hagas eso. Señor, te rogamos que nos hables a cada uno según la necesidad que tenemos, Señor. Y que tu iglesia despierte, Señor, a lo que este mundo y esta sociedad están más que acostumbrados. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En algún momento de nuestra vida hemos sido egoístas, ¿verdad? Por naturaleza es algo que viene como de serie en nosotros y la sociedad en la que vivimos tampoco ayuda demasiado porque es una sociedad en la que le da lo que es la prioridad a la competitividad, ¿no? A ser mejores que los demás, a ser los primeros. Y encima, no solamente eso, sino que nos anima a ser cada vez más individualistas y velar por nuestros propios intereses. Y en este contexto de sociedad que tenemos, pues no nos tiene que parecer extraño que nos comportemos cada vez más de manera egoísta porque todo se nos pega. Yo no sé a ustedes, pero en el trabajo a veces se me pegan cosas que mis compañeros dicen y es algo como que se pega, ¿no? Y se va, pues, calando en nosotros. Pues así mismo también es el egoísmo, ¿no? Cada vez, pues, nos comportamos igual que la sociedad, dando prioridad a nuestras necesidades y deseos por encima de los del resto. Pero, ¿qué es el egoísmo? ¿Qué es ser una persona egoísta? El egoísmo, en términos generales, es una conducta que aparece en nosotros y que se caracteriza por tener un cariño extremo a estar bien, a tener un bienestar, una comodidad y estar bien a cualquier precio, incluso descuidando o directamente vulnerando el bienestar de los demás. Las personas egoístas son aquellas que únicamente piensan en sí mismas y que apenas dedican esfuerzo o atención a las necesidades que no son las suyas propias. Una de las cosas que define a las personas egoístas es su falta de empatía con quienes les rodean. Se trata de personas que les resulta difícil ponerse en la piel de los demás, por lo que no suelen tener en cuenta nunca las necesidades de las demás personas. Son personas que se caracterizan por ser egocéntricos, donde el centro de todo son ellos mismos. Suelen tener un gran ego, ¿verdad? Y a menudo consideran que son mejores y tienen más derechos que los demás. Yo no sé si alguna vez has hablado con un egocéntrico. No sé, ¿has hablado alguna vez con alguien que es egocéntrico? ¿Te habrás dado cuenta que casi siempre la conversación va a girar en torno a sus logros en torno a sus expectativas, en torno a sus problemas, en torno a sus necesidades y va a estar centrada en su propio universo, olvidando que tú estás enfrente, olvidando que tú tienes necesidades, olvidando que tienes inquietudes, que tienes preocupaciones, haciendo ver y notar que sus necesidades son más grandes que las tuyas, que sus necesidades y sus preocupaciones son más grandes que las tuyas y eso te va a pasar siempre. Con un egocéntrico te va a pasar siempre. Y por lo general las personas egoístas, aparte, suelen ser manipuladoras y controladoras. Y cuando no consiguen lo que quieren, cuando no consiguen ese bienestar que necesitan, tiran de la manipulación directa o indirecta para intentar controlarlos y conseguir su propósito. Aunque esto comprometa el bienestar de los demás, le va a dar igual con tal de mantener su universo a flote, su bienestar, el estar bien. Eso es su prioridad número uno y no va a parar hasta conseguirlo. El egoísta se caracteriza por ser una persona también rencorosa. Son personas que no dan nada por nada, sino que si dan algo es porque esperan recibir algo a cambio. Y si no lo obtienen, se sienten decepcionados. Aunque han venido, ¿verdad? Han vendido sus esfuerzos como gratuitos, ¿no? Oye, no, yo vengo a ayudarte, ¿verdad? Yo vengo aquí queriéndose vender como una persona altruista. Pero no, vienen buscando algo a cambio. Consideran que sus esfuerzos en beneficio de los demás deben ser recompensados. Y si no es así, lo que hacen es culpar a las personas que les rodean de no estar satisfechos. Cuando somos egoístas, cuando somos egocéntricos, nos convertimos en el centro de nuestro pequeño universo. Porque todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Y yo sé que aquí no pasa. Aquí no. Aquí no pasa. Yo sé que cada uno de nosotros somos personas ya santificadas, casi, casi con un pie ya en el cielo. Directamente, personas que no miran por los suyos, siempre van a mirar por los demás. Que las decisiones que tomamos se basan en el amor por los demás en primer lugar, antes que en el nuestro propio. Y puede que ese sea tu pensamiento. Pero realmente, no. Nosotros somos egoístas. Y de alguna u otra manera el egoísmo, seamos conscientes o no, se hace notar con nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, se acaba dejando notar. Aunque tú no lo notes tampoco. Allá donde vamos, lo notamos. Y se acaba reflejando también en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Y mira, en primer lugar, donde más se refleja el egoísmo, ¿dónde piensan que es? ¿Dónde? En el hogar. Para mí es en el hogar. En la casa. En el hogar el egoísmo se manifiesta de muchas maneras y quizás es donde realmente mostramos en mayor proporción lo egoístas que somos. Porque, ¿saben? No podemos disimular. Con la persona que estamos nos conoce. Ahí no podemos disimular. Muchas veces es no participando de las tareas de la casa, no limpiando la casa, no haciendo la cama. Cosas sencillas. No fregando la loza. Y si fregamos la loza, los calderos de repente parecen que se vuelven invisibles. No sé si les ha pasado eso. Que se vuelven invisibles y terminan de fregar la loza y resulta que hay cuatro calderos allí que no te habías fijado que estaban. Pero estaban. Nos comemos el último paquete de galletas que queda. Calladitos la boca. Escogemos el plato más lleno para comer. Tenemos carne de conducir. Sí, nuestra mujer también tiene carne de conducir, pero mejor que conduzca a ella. Mejor que, no, yo no voy a conducir. Que conduzca al otro. Se hace notar también con el cuidado de nuestros hijos, nuestros propios hijos. Mis hijos que se cuidan solos. Mira, tiene dos, tres años. Me da suficiente. Y si no, ¿para qué está la madre? Para que la cuide también, para que los cuide. A veces somos egoístas en eso. O los abuelos. Carmen, cuida a mis hijos, por favor. A los dos, juntos. A veces también somos egoístas, ¿no? Y por tal de beneficiarnos, por tal de estar cómodos, por tal de estar bien, de buscar nuestro bienestar, pues incluso también a los niños, yo he visto muchos casos que, en barrios orquestados, no creo que me estén escuchando, pero los niños están en todas las actividades extraescolares, a vidas y por haber, en todas. Mira, acogida temprana, acogida tardía, comedor, salen del comedor para el fútbol, después de fútbol se van a karate, después de karate a tocar violín, después del violín salen y van a otra cosa. O sea, al final, los chiquillos no tienen culpa de nada, pero se convierten también muchas veces en un estorbo para muchos padres, ¿no? y quitan su bienestar. Por eso también, a veces es por necesidad, no siempre es por esto, pero es así. Y si tenemos que hacer alguna de estas cosas, todo lo que he dicho, ¿no? Lo primero que hacemos cuando nos confrontan en casa, por lo menos a mí me ha pasado, lo confieso, me ha pasado. Lo primero que yo hago es refunfuñar. Y me enfado, y empiezo, no puedo, no puedo, porque lo que quiero es estar tranquilo. Yo quiero que me dejes tranquilo, Marta. Yo quiero estar bien. Yo quiero estar, o sea, no quiero que me molesten, ni tampoco. Quiero que molestarte a ti tampoco, ¿me entiendes? No te quiero molestar. O sea, yo necesito descansar. Yo también vengo de trabajar. Y entramos en casa en un conflicto, amigos. En un conflicto complicado, porque el egoísmo no viene solo, como decía antes, sino que también trae otros problemas en el hogar. Trae discusiones con nuestra pareja. No sé si a ustedes les pasa, porque yo soy aquí en un grupo raro. ¿Les pasa a ustedes? ¿No tienen algún conflictillo de vez en cuando? Sí, bien. Gracias, señor. Gracias, padre. Que no estoy solo. Y empezamos, ¿no? Y hacemos preguntas, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y discutimos, y soltamos cosas, y justamente me acababa de sentar ahora, y me acababa de decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, hay que ir a hacer lo otro, tus hijos, la moto. Y otra vez, refunfuñando, otra vez discutiendo, hazlo tú, que yo estoy cansado. Y mi mujer dice, ¿y yo? Yo no estoy cansado, yo también trabajo, yo también hago cosas. Somos egoístas. En el hogar, muchas veces somos egoístas. Pensamos solo y exclusivamente en nuestro bienestar, y no miramos por el bienestar de nuestro hogar, no miramos por el bienestar de nuestros hijos. Siempre el cansado soy yo, yo soy el que merezco descanso, yo soy el que merezco toda la atención, pero no estoy dispuesto a pensar en cómo está la otra persona. Solo me importa el cómo esté yo, porque todo, ¿recuerdan? Se trata de mí. Todo se trata de mí. Mi egoísmo se refleja también, como decía Patricia, en mi trabajo. Bueno que sí se refleja. ¿Y cómo reflejamos el egoísmo en el trabajo? Pues mira, de muchas maneras. La primera de ellas es guardando silencio y no mostrando que tengo una relación con Dios. Ah, exagerado. Sí, sí, no, me callo. ¿Me callo por qué? Oye, por temor a qué dirán, ¿no? A que se burlen de mí. Total, mira, ya se burlan, pero bueno, a que se burlen de mí. No importa. Y al mismo tiempo, me callo para que me sirva después como una excusa para seguir viviendo como me da la gana. Cuando nadie me está viendo de los que me conocen, vivo como me da la gana, sin tener que responder a lo que puedan decir los demás, sin tener que dar explicaciones a mis compañeros de trabajo de por qué yo hago esto así y después digo que creo otra cosa. Soy egoísta no dando lo mejor a mis compañeros. Soy egoísta dejando de tener empatía y centrándome solo en lo que pone en mi contrato. Y es verdad, hay que hacer lo que pone en nuestro contrato. Pero oye, esa milla extra también hay que darla de vez en cuando. Esto es lo que tengo que hacer. Ese no es mi departamento. Y cuando te piden ayuda y no eres capaz de pagar el precio, estás siendo egoísta. Porque está bien, ¿no? Como estás y no quieres tampoco salir de tu zona de confort, no quieres tampoco ayudar al otro, porque al final el egoísta, tu ego, quiere sobresalir por encima del otro. En el trabajo somos egoístas cuando en vez de enseñar los conocimientos que tenemos y en vez de ayudar en los procesos a otros, nos guardamos la información. Y una vez me pasó en mi trabajo que yo estaba aprendiendo, yo no sabía nada, yo era, recién había llegado y le pregunto a mi jefe, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo tú lo estás haciendo este programa y demás? Y me dice mi jefe, si te digo lo que sé, ya sabes más que yo. Y no me dijo nada. Me quedé con la duda, no me lo dijo, ¿no? Y al final muchas veces también hacemos estas cosas. El ego en el trabajo nos hace creernos aquello que no somos. Nos hace creernos que somos más que los demás. Incluso a veces nos creemos jefes sin serlos. ¿Cuántas veces han ido al trabajo? Miren, lo puede saber, que llega poco, pero vienen choferes de camiones y parece que son los dueños de la empresa. Le digo, mira, tú eres el dueño. No, no, yo soy un conductor nada más. Y parece que son jefes porque están subidos, están crecidos, ¿no? La falta de atención a otros, nuestro lenguaje corporal, también habla de nuestro ego en el trabajo, no mirando al compañero a los ojos, no dándole el valor que tiene. Hay muchas cosas, ¿no?, que utilizamos también en el trabajo o dejando acumular el trabajo para que cuando venga el compañero, que está de baja, o cualquier otra cosa, que se ocupe de él. Se va a 15 días de vacaciones, un mes, no te preocupes, yo tengo aquí el tocho para ti preparado. Eso también es ser egoísta. Mi egoísmo también se refleja en mi relación con Dios. Leo la Biblia cuando siento la necesidad de leerla. Y cuando la leo, solamente busco algún beneficio que me interese en un momento determinado. Llámese consuelo, llámese ánimo, llámese apoyar con un versículo mis teorías egoístas, porque del resto yo ya me encargo. Porque este es mi mundo y yo controlo, es mi vida, son mis reglas, es mi bienestar, es mi universo. Dependo de mí mismo. Oro y busco a Dios cuando solamente tengo problemas. Oro solamente por mis necesidades. Y le decimos, Señor, mira, ponme esto con un poco de aquello y con esto y con doble de bendición, por favor, y ya. Y lo queremos automáticamente. Mi familia, mi trabajo, mi salud, mi economía, mi prosperidad, mi futuro, mi provisión. Y oraré por mis necesidades siendo egoístas solo y exclusivamente cuando no pueda proporcionármela por mí mismo. No necesito a nadie más, me necesito a mí mismo. Yo puedo solo. Si mi familia está bien, si mi cartera está llena de billetes, si mi coche no se rompe, si mi empresa está genial, si mi futuro lo tengo controlado, ¿para qué necesito a Dios? No necesito a nada ni a nadie. Me basto yo solito. Recuerda que todo gira en torno a mí mismo. Ofrecemos a Dios oraciones egoístas que solo buscan nuestro propio beneficio. Y esa es la oración del egoísta. Solo busco hacer crecer su propio reino, su propio bienestar, su propia comodidad. El egoísta usa a Dios como un complemento para cumplir sus sueños, pero nunca para cumplir los sueños de Dios. Pero debemos comenzar a asimilar como iglesia que en nuestra relación con Dios el protagonista no soy yo. En nuestra relación con Él el protagonista no somos nosotros. No son nuestras circunstancias por muy peliculeras que sean. No son mis problemas. No son mis necesidades ni mis sueños ni mis enfermedades. El protagonista es Él. Es Él. Porque Él me amó primero. Porque Él me buscó primero. Mi egoísmo también se refleja en mi relación con los demás. Esta parte está más guay. En mi relación con los demás y también en mi comunidad. En la iglesia. Si en casa, en el trabajo y en la relación con Dios somos egoístas y dedicamos todos nuestros esfuerzos solo para beneficiarnos a nosotros mismos ¿qué piensan que va a ocurrir en la iglesia? Aquí cambia todo. Entramos y hay un milagro. De repente hay un milagro y cambia la situación. ¿Creen que va a ser diferente? No. Aunque intentemos esconderlo, aunque intentemos maquillarlo o disfrazarlo porque de eso saben un montón los cristianos, los carnavales no nos gustan. No celebramos los carnavales. ¿Vale? Pero disfrazarnos no nos disfrazamos súper bien. Más tarde o más temprano nuestro ego va a salir a la palestra. Somos egoístas dentro de la comunidad. Somos egoístas dentro de la iglesia. Buscamos dentro de la iglesia muchas veces nuestro beneficio importando solamente mi bienestar y estar bien a cualquier precio. Estar cómodo. Incluso descuidando o directamente vulnerando el bienestar de mi hermano. Egoístas con nuestro tiempo egoístas con el tiempo de los demás porque yo solamente quiero que tú me sirvas a mí y cuando yo quiera y en el momento en el que yo te necesite con nuestra economía primero lo mío y si sobra que ya te digo yo que nunca sobra no sé ustedes nunca sobra ya veré si para el Señor queda alguna cosilla también con el servicio a los demás egoístas en nuestro compromiso con Dios. Nuestro egoísmo va implícito en nuestras relaciones no teniendo en consideración a los demás solo nos preocupamos de lo que nos pasa a nosotros mismos y no nos preocupamos de lo que puedan estar pasando los demás. Mire somos los primeros en servirnos la comida y llenar nuestros platos somos los primeros en llegar aquí para ser servidos pero pocos quieren pagar el precio de servir a los demás pocos quieren pagar el precio pocos y de todo lo que eso implica y de todo lo que eso te hace sacrificar el egoísta no se ofrece cuando se necesita sino ya cuando está todo hecho cuando ya no hay nada que hacer el egoísta llega. Queremos mostrar nuestro ego demostrando a los demás de lo que somos capaces y menospreciamos lo que otros hacen y menospreciamos como sirve el hermano porque yo lo haría mejor porque yo predicaría mejor porque yo cantaría mejor yo haría un mejor café lo siento Aarón yo enseño mejor somos egoístas cuando demostramos con nuestras actitudes que la vida en comunidad y perdonen la expresión nos importa un pepino se lo digo en serio la vida en comunidad en esta iglesia yo no sé que va a pasar el próximo domingo pero en esta iglesia nos importa un pepino se lo digo claramente y perdonen que sea así de claro y podría ponerle muchos más ejemplos pero no quiero hacerlo pero es frustrante y no nos vamos a cansar como Pablo de seguir insistiendo en lo mismo hasta que Dios toque nuestros corazones el egoísta pone excusas para no salir de su zona de confort no ora no sirve no quiere comunión siempre tendrá mejores planes que estar con sus hermanos que estar con el Señor adorando junto con la iglesia porque todo se trata de mí en la iglesia vemos solamente nuestra situación solamente y parece que tenemos las orejeras de los caballitos ¿verdad? pero el egoísta no se para a pensar en cómo las decisiones egoístas afectan al resto de la comunidad porque tomamos decisiones si decides no venir a la iglesia estás tomando una decisión y no estás pensando en que puede ser una decisión egoísta que afecta al resto de la comunidad y créeme cuando te digo que tus decisiones egoístas sean cuales sean afectan al resto del cuerpo afectan al resto del cuerpo si yo me siento afectado yo pienso que los demás también afectan nuestro egoísmo desvirtúa lo que significa ser el cuerpo de Cristo el egoísta tiene en poco los intereses de Cristo y se centra en sus propios intereses se ama a sí mismo pero olvida la otra parte que es amar a los demás invierten sus prioridades siendo las primeras aquellas que generan algún beneficio a cambio y yo me hago un montón de preguntas ¿para qué asistir a la comunidad? ¿para qué servir a otros? ¿para qué ofrendar? ¿para qué preocuparme por mi hermano? ¿para qué orar los unos por los otros? ¿para qué comer juntos un domingo al mes? ¿para qué la vida en comunidad? ¿para qué sacrificarme por otros? ¿para qué adorar juntos? ¿para qué ser sacrificios vivos? ¿para qué estar conectados cada 15 días en un grupo entre semanas? ¿para qué entregar mi vida en servicio a los demás? ¿para qué amar al prójimo? ¿para qué voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer por estar en la iglesia de Cristo? ¿por qué? ¿por qué? porque estamos llamados a eso estamos llamados a eso y no estamos llamados a vivir desconectados del cuerpo de Cristo y a veces vivimos como un miembro desmembrado que va por libre y cuando se acuerda como los imanes estos, los jugos de imanes que de repente se pegan las piedras no sé si lo han visto ¡pah! vuelve otra vez a pegarse a pegarse Pablo dice en 1 Corintios 12 algunos de los versículos no todos dice nuestro cuerpo tiene muchas partes pero todas esas partes forman un solo cuerpo lo mismo sucede con Cristo ya sea judíos o no esclavos o libres todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo a todos se nos dio a beber del mismo espíritu el cuerpo humano no está hecho de una sola parte sino de muchas efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito al contrario todas las partes del cuerpo hasta las más sencillas son muy importantes y necesarias y cuando alguna parte del cuerpo no está no me voy a poner aquí así el monger porque imagínense ¿no? ¿cómo va a caminar la iglesia si no está la pierna? ¿sabes? ¿cómo va a estar no está el tendón? ¿cómo va a caminar la iglesia? qué triste ¿no? o sea si no tengo el ojo ¿cómo voy a ver lo que me queda por la derecha? afecta el egoísta en la iglesia cree que no necesita de los demás a veces por momentos ¿de qué vale ser parte del cuerpo de Cristo si solamente te estás enfocando en ti mismo? ¿de qué vale? viviendo una vida fuera del cuerpo ¿acaso puede un ojo vivir fuera del cuerpo? ¿puede un ojo vivir fuera del cuerpo? ¿puede? ¿no? ¿acaso puede escuchar una oreja fuera del cuerpo si se sale? ¿verdad que no? seríamos miembros inútiles miembros inútiles viviendo fuera del cuerpo de Cristo el egoísta tiene un concepto del cuerpo de Cristo individualista que se basta a sí mismo porque se cree autosuficiente solo sabe sufrir por sí mismo y no está dispuesto a sufrir por su hermano llora por lo suyo ¿cómo que si llora? lágrimas pero es incapaz de llorar con los que lloran le gusta ser reconocido por sus obras bravo pero no le gustan los reconocimientos que se le hacen a otros se alegra por su propia victoria soy el primero sí arriba pero se enfada por la victoria y los logros de los demás quiere sobresalir por encima de los demás y ser un miembro aparte y no ve la necesidad de estar pegado al cuerpo aferrado y depender del resto de la iglesia 1 Corintios 12 en los últimos versículos en la versión del mensaje me gusta mucho y dice eres el cuerpo de Cristo eso es lo que eres nunca debes olvidar esto solo cuando aceptas tu parte de ese cuerpo tu parte significa algo lo vuelvo a repetir eres el cuerpo de Cristo eso es lo que eres nunca debes olvidar esto solo cuando aceptas tu parte de ese cuerpo tu parte significa algo y como podemos dejar de ser egoístas como podemos dejar de hacer esto que tanto nos afecta como podemos dejar de pensar en nosotros mismos y la respuesta es muy sencilla es dejando de poner nuestra mirada en nosotros mismos y empezar a mirar a Jesús poner nuestra mirada en Él porque Él es el mayor ejemplo 2 Corintios 5 15 dice que Jesús murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo dice que ya no vivan más para sí mismos egoísmo vivir para mí mismo más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por todos nosotros por ustedes ya no se trata de vivir para mí mismo ya no se trata de mí se trata de vivir para Cristo quien se entregó por cada uno de nosotros Cristo es el mayor ejemplo y es el que nos tiene que mover a dejar de satisfacer nuestros deseos egoístas y comenzar a amar su palabra como dice el salmista en el Salmo 119 36 pon en mí el deseo de cumplir tus mandatos y no el de satisfacer mi deseo egoísta Jesús cuando vino a este mundo no vino para ser servido vino para servir ni siquiera a Cristo y ojo con esto Cristo podría haberlo hecho pero no lo hizo ni siquiera Él vivió para agradecerse para agradarse a sí mismo sino que decidió vivir para entregarse por los demás Filipenses 2 del 4 al 8 dice no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera de lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos renunció que bonita palabra adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales que nuestra vida no esté ocupada solo por nuestros propios intereses sino también procuremos interesarnos por los demás teniendo como dice el texto la misma actitud que tuvo Cristo renunciando tenemos que renunciar a nuestro propio yo a nuestros deseos egoístas y vestirnos con el uniforme de camarero para servir con humildad a los demás tenemos que también dejar morir nuestra vieja naturaleza nuestro viejo hombre y no intentemos resucitarlo porque a veces niños a veces si es verdad nuestro viejo hombre murió con Cristo en la cruz crucificado pero vamos nosotros y lo reanimamos cogemos el aparato un dos tres fuera un dos tres fuera y estamos en esa batalla es cierto pero no hagamos que coja más vida verdad no hagamos no le demos más vida de la que ya tiene nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo con el pecado para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida lo hizo para que dejásemos de ser esclavos al pecado dejemos nuestra antigua manera de vivir que está completamente corrompida y comencemos a vivir nuestra vida en Cristo Colosenses 3.10 dice que renovemos nuestro armario nuestro vestuario y vistámonos como dice Pablo vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él no se trata de ti fíjense que todo apunta a Cristo uno de los antídotos para el egoísmo es servirse los unos a los otros y Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros dones talentos habilidades usémoslos para servirnos unos a otros en amor usándolos no por autocomplacencia sino para edificar a la iglesia Juan 13.34 dice que así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros y ya que hemos recibido el amor de parte de Dios un amor que no merecíamos sino que necesitábamos tal como Jesús lo hizo en la misma manera que lo ofreció extendámoslo también horizontalmente a los demás amándonos como a nosotros mismos amándonos sin fingimiento sino de manera auténtica como Jesús nos ama viéndonos los unos a los otros no con nuestras propias gafas porque nos vamos a ver un poco borrosos sino con las gafas de Jesús amándonos como Jesús nos amó teniéndonos ese amor sacrificial que hablábamos el domingo pasado sin esperar nada a cambio la solución al egocentrismo se encuentra en sustituir mi deseo de gloria y comodidad propia por un deseo de vivir para la gloria de Dios en mi hogar en mi trabajo en mi relación con Dios y también en mi relación con los demás con la iglesia que cada decisión y acción que tomemos la escojamos pensando primeramente en glorificar a Dios porque no se trata de mí sino que se trata de él y ahora es un ejercicio de imaginación imagina cómo sería tu trabajo cómo sería tu casa cómo sería tu relación con Dios y la relación con tu iglesia si dejáramos de ser egoístas lo imaginas está guay ¿verdad? sin egoísmo si amaras a Dios y a las personas si dieras más importancia a tu prójimo sus necesidades sus preocupaciones sus anhelos que a ti mismo si buscaras darle toda la gloria a Dios y menos a ti mismo en mi mundo ideal y se lo digo claro yo creo que también es el de ustedes en mi mundo ideal todo y todos me servirían a mí cuidado ese es mi mundo ideal ¿vale? pero en el universo de Dios y ahí es cuando nos pone Dios con los pies en el suelo todo se trata de él todo todo exactamente todo o estamos orbitando alrededor de él él siendo el centro de nuestra vida y nosotros girando a su alrededor o estamos esperando a que todo y todos orbite a nuestro alrededor iglesia escucha esto ni tú ni yo somos el centro del universo ni tú ni yo somos el centro espabilemos marquemos de una vez por todas la diferencia con respecto al mundo que nos rodea y que vean al Cristo resucitado en nosotros dejemos de vivir para nuestros adentros y busquemos vivir para la gloria de Dios porque para eso fuimos creados para su gloria en cada pensamiento en cada palabra en cada acción en cada reacción en cada decisión porque ya no vivo yo ¿quién vive? Cristo vive en mí renunciemos neguémonos a nosotros mismos hoy mañana pasado cada día cada día carguemos su cruz y sigamos a Jesús ponte de pie vamos a terminar orando Señor te damos las gracias por tu palabra porque nos hablas con claridad Padre y realmente queremos pedirte perdón Señor porque muchas veces vivimos de una manera egoísta tomamos decisiones egoístas nos miramos mucho hacia nosotros y nos olvidamos que el centro de todo no somos nosotros que la vida no es nuestra que la vida es tuya que todo es tuyo que eres tú el centro Señor te pedimos perdón porque vivimos de manera egoísta sin mirar a nuestro prójimo en todos los ámbitos te pedimos perdón Señor también porque a veces en casa no damos la talla te pedimos perdón porque en el trabajo a veces no damos la talla a veces somos egoístas y obviamos y ocultamos que tú eres el centro de nuestra vida y nos hacemos los chulos en el trabajo pero realmente tú eres el centro Señor te pedimos perdón muchas veces porque nuestra relación contigo tampoco es como debería ser vivimos en un egoísmo donde solamente acudimos a ti cuando hay necesidades cuando hay problemas cuando necesitamos ver rápidamente un versículo que me anime pero no nos paramos no nos detenemos a hablar contigo muchas veces pensamos que esa relación se trata de mi necesidad de mis problemas pero realmente se trata de ti Señor porque eres tú el que nos llena eres tú el que nos ama eres tú el que nos perdona eres tú el que nos sustenta eres tú el que nos da todo por eso Padre te pedimos perdón te pedimos perdón también porque en la iglesia nuestras relaciones tampoco son como deberían ser a pesar de eso tú nos amas Señor y damos gracias a Dios por eso gracias por tu misericordia pero ayúdanos también a dar ese buen olor y que nuestras relaciones aquí también sean relaciones auténticas que no sean relaciones egoístas que miremos por el otro que toda decisión que yo tome en el cuerpo al final va a repercutir en el resto que seamos conscientes de eso que nos sintamos parte que somos un cuerpo que no somos no somos el Señor potato desmembrado que tenemos que estar uniendo a cada momento sepamos quienes somos somos parte de ti Señor tú eres la cabeza que nos dirige Padre ayúdanos Señor en todo esto porque son temas difíciles pero son temas que necesitamos tocar porque tu iglesia debe despertar tu iglesia debe ser diferente a este mundo tu iglesia tiene que ser luz a este mundo y por eso Señor te pedimos que tú nos cambies que cambies nuestro corazón nuestro interior que nos transformes que si es necesario nos destruya haznos de nuevo Señor con nuestras grietas con nuestras cosas no importa Señor vas a hacer algo nuevo y vas a hacer algo excepcional y vamos a aprender de todas esas cosas pero Señor haz que nuestro orgullo se incline Señor se humille a ti Señor ayúdanos a a ver en en Jesucristo ese ejemplo que nos ha mostrado nos ha demostrado cada día y que nosotros cada día renunciemos renunciemos a nosotros mismos a lo que yo quiero por lo que tú quieres hacer Señor aquí en Fuerteventura en el hogar en nuestro trabajo en mi relación contigo en mi relación con con los demás Señor gracias te damos Padre por esto haz que esta palabra Señor crezca en nuestros corazones que tenga raíces Señor y que esas raíces también sean profundas y que podamos vivirla y ponerla en práctica gracias Padre por todo en el nombre de Jesús Amén